Cerrando justamente el día de hoy, nos tenemos al gran Pachi Herrera. Gracias, Pachi, vení. Hermano querido. Sí, hermano querido. Gracias por venir. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estamos? Yo sé lo que para ustedes levantarse temprano es un montón. Es un montón. Encima vive la sierra. Encima vive la sierra, tiene como una orimilidad. Es hermosa, hermosa. Pero lindo, despertame tempranito al amanecer, los pajaritos, el río. ¿Qué, Cuesta Blanca? Cuesta Blanca. Qué lindo. Está lindo, ¿no? Está hermosísimo, el río crecidito, lindo. Che, y de allá para acá, ¿cuánto tenés? Y hoy eché un horita y veinte, horita y media hasta acá. Che, claro. Sí, sí, salí tempranito. Está bien. Me hiciste madrugada. Che, Pachi, está todo... Bueno, hoy estás de estreno, hoy me metés de estreno por todos lados. Estoy estrenando, vengo entrenando todos los viernes una canción nueva de este nuevo disco que se llama Eterno Umbral, que al nombre del disco se lo da una canción, una canción nueva que es un taquirari que compusimos con el Chaco Andrada, el cantante de la callejera. Sí, sí. Y bueno, le da nombre a este disco nuevo, que son un montón de canciones nuevas. Hoy estrenamos el Carnavalito santiagueño. Ah, mirá. Está lindo. Así, Carnavalito santiagueño, una cosa medio rara. Así hicimos con Jorge Luis Carabajal, hemos compuesto esto como en unión de los pueblos de Santiago del Estero y de Jujuy. Y mezclamos un Carnavalito con una chacarera, una cosa así medio rara, pero podemos tocar un poquito, si querés. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale. ¿Querés escuchar un poquito eso? Claro, quiero. Se baila esto, porque es la mitad carnavalito y la mitad chacarera. ¿Se baila como un carnavalito? Claro. Carnavalito santiagueño para achicar las distancias, que nos separan con la frontera, pero la música nos juntará. Por eso cantamos una chacarera, un carnavalito en son de hermandad. Charango y guitarra, tu ritmo y el mío, se juntan bailando en algún festival. Ahí va, ahí va. Claro, ahí nos vamos, chacarera. Adentro. El río Dulce baila contento, un taquirari del norte, y cuando sus aguas se hacen bañados, suenan guarachas del monte. Por eso cantamos una chacarera, un carnavalito en son de hermandad. Charango y guitarra, tu ritmo y el mío, se juntan bailando en algún festival. Vamos a la última, no más. Carnavalito santiagueño para achicar las distancias, que nos separan con la frontera, pero la música nos juntará. Esta chacarera bien puqueñita, te hace alegrar las tristezas, se baila en las rondas de algún festejo, de calileo, de maimara. Chacarera bien puqueñita, que nos separan con la frontera, que nos separan con la frontera, que nos separan con la frontera, que nos separan con la frontera. Porque los que venimos recorriendo festivales, digo, esto de vos vas a hacer Jujuy, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy, toda esa zona, y después te vas para el lado del Chaco. Digo, es como que pasa el tiempo y es como que se va hermanando más la canción, ¿no? Increíble. Tranquilamente vos te juntás con los Carabajal y se suma el Juan Fuente, que es un exponente de la música, que salta, y se va a sumar un Tucumán y te va a tocar y se van a juntar y la música une siempre. Un poco lo que vengo planteando con algunas canciones nuevas mías es eso, ¿no? Y sobre todo a Córdoba, que nos nuclea y nos junta y nos contiene también. Yo, el primero de esta saga de carnavalitos que hice es con un jujeño, Adrián Temer, que vivía acá en Córdoba y se fue a Jujuy. Y después compuse el carnavalito riojano con Mariano Luque, un riojano que también vivía acá en Córdoba, y ahora hicimos el carnavalito santiagueño. Me falta el carnavalito cuartetero todavía. Ya vendrá, ya vendrá. Hay una histórica discusión de por qué el folclore de Córdoba, de Córdoba, el cordobés que hace folclore le cuesta tanto y yo creo que tiene que ver con que la mayoría del folclore del país viene a Córdoba. Increíble la mezcla que hay acá, es maravillosa. Y acá, si voy a hacer un repaso, los coplos viven acá, vos vivís acá, el rally vivís acá. Exactamente. Todo un montón de gente. Bueno, yo tengo a mi amigo Chato Ruiz, que es alta, que es de Alma Jujeña, también viven acá. Chato Ruiz es primo mío, sobrino mío. Chato Ruiz es claro, no eres viejo. No sabía que era tu amigo. Le mando un saludo grande. Yo creo que este fin de semana van a estar ahí en cabara haciendo norteños, con el Juan Boneto y un par de bandas. Digo, todos estos chicos, todos ustedes vinieron a vivir a Córdoba y eso también ha generado un montón de diversidad folclórica. Sí, y sigue pasando, ¿no? Yo desde que llegué a vivir acá, a Córdoba, me he nutrido de todas esas peñas, de todos esos eventos. Y después fui conociendo muchos músicos de acá, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ir a muchas peñas y conocerlos al Lito Soria, de los de Alberti. Sí, claro. Y bueno, y compartir esos momentos con esos maestros, ¿viste? A mí me encantó. Oye, vos estás en una peña y te entras el Lito Soria y el Pablo Lozano. Sí, claro. Y a cantar nomás. Y a cantar nomás. Y la Pau Bernal, a Mary Mourou. Claro, claro. Bueno, yo tengo tiempo por un temito más. Dale, ¿el estreno querés que hagamos o querés que hagamos uno de los viejos? No, no, quiero que hagamos uno de los estrenados. Eterno Umbral se llama Antakirari, ¿qué hice con el Chaco Andrada? Esta canción se la quiero dedicar a toda la gente de Córdoba puntualmente, porque yo he transitado todo este tiempo en mi vida aquí. Y la compusimos pensando en lo que es la mirada amorosa que dura un instante, ¿no? Está inspirada en una relación de pareja esta canción, pero está pensada en cualquier tipo de mirada amorosa, sea una madre, sea un hijo, a una mascota o a uno mismo. Que se mira amorosamente y esa mirada que todos alguna vez lo hemos sentido fue la inspiración de esta canción. Eterno Umbral se llama. Aprovechamos y mientras... Con Eterno Umbral nos vamos yendo, chicos, que tengan un gran fin de semana. Nos vemos, Germán, gran fin de semana. Nos vemos. Se quedan con contar conmigo el programa del Turco Canesí. Nos despedimos cantando con el Pachi. Bendito umbral del amanecer, testigo fiel del encuentro, lleva en tu duela nodriza el amor y los secretos. Viste en mis ojos serranos los bagajes del misterio. Y en tu pelo color trigo, la mañana fue muriendo. Y en tu pelo color trigo, la mañana fue muriendo. Ahora sí. Eterno Umbral de la vida, dame un sorbo de tu tiempo. Que la luna enamorada se desgrana en beso adentro. Que la luna enamorada se desgrana en beso adentro. La luna enamorada se desgrana en beso adentro. Que la luna enamorada se desgrana en beso adentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.